Un total de 17,1 millón de euros para que se puedan beneficiar 12.159 productores de explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zonas de montaña o lugares con dificultades para realizar la actividad. Es el compromiso del Gobierno regional con el sector que se ha fijado en esta comida de hermandad en Ciudad Real. 17 millones de euros para aquellos agricultores y ganaderos que tienen sus explotaciones en zonas desfavorecidas o zonas de montaña. Algunos de vosotros también habréis recibido hoy ese SMS con ese ingreso en vuestras cuentas. María Luisa Soriano también ha querido señalar que este Gobierno es el que con mayor eficacia y rapidez está gestionando los fondos del sector agrario de la región, algo que ha ensalzado y agradecido el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, quien pedía para el 2015 que la ley se cumpla y que se haga contrato para lo que el sector produce. Lo que producimos en el campo en el 2015, por favor, tenga precio, tenga contrato, sabemos cuándo tenemos que cobrar, cuánto tenemos que cobrar y de qué forma vamos a cobrar. Una petición bien acogida por la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, para quien el 2014 termina con todo un hito. Esos 47.000 millones aprobados en Consejo de Gobierno no hoy, para la política agraria común. Y se van a repartir dando más PAC para los jóvenes, se van a repartir dando más PAC para los sectores que más lo necesitan, es decir, la ganadería. Esa gran olvidada. Nosotros hemos hecho que la PAC, que no era ganadera, ahora sea una PAC ganadera. Declaraciones realizadas en un marco donde el sector agrario ha querido homenajear a quienes apuestan por ellos, pero sobre todo ha querido premiar a sus agricultores de siempre.